El pasado 3 de junio la plataforma digital Amazon Prime Video estrenó la tercera temporada de su serie The Voice basada en el cómic del mismo nombre creado por Kurt Ennis y Tarek Robertson. La acción se desarrolla en un mundo en el que los superhéroes se aprovechan de su fama y estatus de celebridades para cometer actos criminales. Un grupo de ciudadanos conocidos como The Voice decide acabar con estos corruptos héroes y desenmascarar a la poderosa compañía que los maneja y oculta sus secretos. En el elenco participan Carl Urban, Jack Craig y Karen Fukuhara, con quienes hablé de manera virtual. Vean esto. Hola a los tres, ¿cómo están? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, y he amado esta temporada. Ya me la terminé, no pude parar, pasé toda una tarde entera. Carl Butcher sigue su exploración. O mejor dicho, nosotros seguimos viendo su exploración en muchos lados opuestos. Y no hay puntos intermedios con él, es algo o muy humano o si no muy oscuro. ¿Cómo concilias esos lados de él? Sí, fue una temporada divertida. Realmente hubo tantas dinámicas sucediendo. Realmente disfruté trabajar en las escenas con Brian y ver también las dificultades con las que Butcher pasó. Por supuesto, también, como en toda la temporada, había flashbacks a la infancia de Butcher y, por supuesto, él se vio muy pobremente equipado para ser padre. Y creo que todos en general. Y creo que esta es una de las temporadas más dinámicas de The Boys hasta ahora. Es maravilloso explorar el gran rango de emociones y trabajar con personajes que nunca había trabajado antes. Karen, ¿cuál ha sido para ti crear un personaje tan conmovedor sin decir una sola palabra? Bueno, ha sido una experiencia interesante. Obviamente, nunca había hecho algo como esto antes. Así que al principio, especialmente fue un reto. Pero cuando el lenguaje de señas vino, realmente se convirtió en algo mucho más fácil para mí. Porque pude entonces comunicarme con los otros personajes. Y dentro de eso se abrieron muchas puertas para el personaje. Así que sí, ha sido una experiencia realmente fantástica aprender el lenguaje. Y una de las cosas que la gente no sabe es que el lenguaje de señas es tanto un lenguaje como cualquier otro que existe. Y que es una forma de comunicación. Y que realmente es algo muy poderoso. Los colores están cerrados. Pensaba que pudiéramos luchar de la manera correcta, pero no podemos. Es todo cerrado. Tenemos que hacerlo de tu camino. Jack, ¿hay algo acerca de lo que pasa a Hughie en esta temporada que es, pienso yo, con lo que más nos podemos identificar? Me refiero a esas cosas que establecemos cuando comenzamos una relación y luego cambiamos en el camino. Porque a veces decimos cosas para complacer al otro. Eso pasa en muchos niveles con tu personaje. Háblame de eso. Sí, de hecho, me encantó trabajar con ellos. Sí, realmente fue muy bueno verlo. Por ejemplo, en diferentes situaciones de su personalidad. Particularmente en la relación con Starlet, creo que es increíble que hayan empezado la temporada como una pareja. Y luego, ya sabes, que hayan pasado por todos estos reveses. Como, por ejemplo, con Moriarty. Y creo que, como Carl dijo, realmente fue una temporada muy dinámica para todos. Y fue bueno poder trabajar así. Y es bueno trabajar de chico bueno, pero esta temporada nos ha llevado a muchos otros sitios. Fue algo muy divertido interpretar. Ya sabes, puede que no haya sido fantástico para él, pero fue fantástico. Definitivamente hay muchos comentarios sobre quiénes somos como sociedad en esta temporada y es muy profundo. Y también a veces difícil de reconocer. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.